Buen día a todos mis amigos de Bolivia, en este día lunes estamos con energías positivas para poder presentar los pronósticos del horóscopo y también dar una pauta de que saumerio o incienso utiliza cada signo. Empezaremos con los siguientes signos que son Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Para Aries el incienso que tiene que utilizar o también le llaman saumerio es el romero porque le trae vibras positivas tanto en lo económico, en lo sentimental y en la salud. Así que si utiliza este saumerio durante siete días, uno en la mañana, uno en la noche, los problemas sentimentales, quizás problemas económicos y de salud van a tornarse con vibras positivas. Para todos mis amigos de Romero, los pronósticos para esta semana, para mis amigos de Aries en esta semana, tiene presentación de cosas positivas en esta semana, cosas económicas y laborales que serán positivas y tiene que aprovechar mi querido amigo de Aries. En lo sentimental estará un poquito con complicaciones quizás con la familia, con la pareja. Trate de tener una tranquilidad para que las cosas no sean difíciles este fin de semana. En la salud cuídese un poquito porque finalizando la semana habrá un poco de complicaciones. Continuamos con el signo de Tauro. Tauro, el incienso que tiene que utilizar es el patchouli. Es un aroma muy lindo en el cual le trae las vibras positivas durante toda la semana. Los pronósticos para esta semana, para Tauro, en esta semana entrará en una etapa de melancolía, tristeza, quizás por problemas que usted va a presentarse en esta semana, tanto sentimental como familiar. En lo económico y laboral habrán propuestas muy interesantes que usted tiene que aceptar para que las cosas sean positivas y haya esa abundancia de dinero que usted está esperando con ansia. En la salud un poquito de tranquilidad que las cosas se normalizarán finalizando la semana. Continuamos con el signo de Géminis, Géminis, el incienso especial y lindo que ese es la ruda. La ruda le trae energías positivas, vibras buenas para poder tener toda la semana quizás todas las cosas que usted quiera realizar, tanto en lo sentimental, laboral y de salud. Así que utilice la ruda en el signo de Géminis, le tendrá muchas vibras positivas. Lo pronóstico para esta semana para mis amigos de Géminis, habrá situaciones de, se presentarán, como se dice, cosas positivas en el campo económico, proyectos, firmas, eventos, viajes que presentará Géminis. Realícelo mi querido Géminis, que usted está de suerte en esta semana. En lo sentimental, cosas positivas con la familia, reuniones, quizás una reconciliación con la pareja que usted estaba mal. Esta semana pues habrá esa armonía y ese corazón que estará dispuesto a darle a esa persona que usted quiere. En la salud todo tranquilo, nada de complicaciones. Y continuamos con cáncer, cáncer, el incienso especial es el jazmín, es un aroma muy aromático en el cual le trae suerte, vibras positivas, tanto en lo sentimental, económico y de salud. Así que utilícelo mi amigo de cáncer que será muy positivo para usted. Los pronósticos para esta semana para mis amigos de cáncer estará esta semana muy relacionado con la familia, con los hijos, con los amigos. Usted salga, diviértase cáncer, que usted lo está necesitando esta semana para poder estar tranquilo y sacar ese estrés que últimamente usted está llevando. En lo económico, laboral, recibirá dinerito que estaba atrasadito, pero va a llegar esta semana. Así que tenga paciencia cáncer, que esas inversiones usted sabrá invertir en cosas buenas. En la salud un poquito de complicaciones que no serán nada graves. O sea que voy a relacionarme con mi hijo, familia, con su familia, con sus amigos. Susana, ¿hay algún horario especial para los inciensos? Para los inciensos es aconsejable utilizarlo en la mañanita y en la noche. Dos veces al día durante siete días si tiene esa negatividad en la casa, quizás en el negocio. Entonces utilícelo y las cosas van a mejorar con las vibras positivas, el aroma que brinda. ¿Tiene que ponerlo en la habitación, en la sala? Puede ponerlo en cualquier parte de la casa. Y mejor se lo pone en un platillito con un puñado de arroz y ahí lo planta como una plantita. Porque el arroz le trae la prosperidad económica del dinero. Susana, hay personas que le duele la cabeza sentir este olor, este aroma. ¿Alguna otra cosa que puedas reemplazar? Hay inciensos más ligeros, más suaves, más pequeñitos. Hay de todas formas de inciensos. También se puede colocar en pastillas. Un ratito yo voy a cortar y por favor...